La producción de energía renovable de Portugal superó la demanda energética del territorio continental en el mes de marzo. Según los últimos datos publicados por la Asociación Portuguesa de Energía Renovable, este tipo de energía, fundamentalmente producida por el sol, el agua y el viento, representa un 103,6% del consumo de electricidad. Se espera que esta sea la tendencia en el corto y medio plazo. En los 80 era uno de los países más contaminantes de Europa, pero con su larga línea de costa atlántica, muy pronto se convirtió en uno de los pioneros en el uso masivo de la energía eólica. Portugal no descarta ser un gran exportador de energía renovable para el resto del continente.